Europe's Living a Celebration Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Oh amor, amor Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez, sin mentiras I feel alive, my whole life I'm still alive, say yeah, yeah, yeah Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Ven, 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 vuelve conmigo Ven, ven, que necesito tu amor Ven, vuelve conmigo y dale este invierno calor Algo pequeñito, algo chiquitito Tus ojos, bandido, robaron con cuentos La sangre y la vida de mi corazón Hay quien maneja mi barca, ¿quién? Que a la deriva me lleva, ¿quién? Hay quien maneja mi barca, ¿quién? Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruceito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Dile que la quiero Que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Eres tú Como el agua de mi fuente Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Aunque llueva y nos mojemos And we're dancing In the rain Al fin del camino En ti llevarás La fe y la ilusión de vivir Tus sueños de siempre Se harán realidad En un mundo nuevo y feliz La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la Muchas gracias